Música La copa del rey acaba de matar Música Música Pues el Atleti para ganar tiene que hacerlo todo bien, absolutamente todo bien, y el Barça tiene un día horroroso, nefasto. Yo al Barça le veo muy motivado. No, hasta para la canción, Julio, tuve la canción que dices Liga, Copa y Champions, claro, no dices Liga y Champions, no pega, no pega, entonces claro, para ellos ganar los tresers, pues es el sumo, o sea, no van a regalar nada. Hay dos preguntas siempre en el aire, Julio, es, ¿tienes entradas?, esa es la pregunta y luego la segunda dice, ¿y cómo se puede parar Messi?, y dices, ¿cómo se puede parar Messi? Si no la ha parado el Valle, si no la ha parado el Madrid, si no la ha parado el Atlético Madrid. Más fácil es tener entradas, más fácil es tener entradas que para la Messi, ¿no? Yo creo que va a ganar el Barça, ha quedado en 3 a 1, siempre le queda la esperanza un poco, que es un poco con la esperanza que vienen los de mi hermano y un poco todos que queremos un poco en partes para que gane el Atleti, que salga partidos redondos, ¿no?, pero es muy difícil de aguantar este Barça, ¿no? Yo confío en que sea el resultado que hicimos en el año 83-84, 1-0. Si el Atleti gana la Copa, yo voy a Berlín con la que está el Barça, voy a estar en el campo del Berlín. Bueno, oye, no tiene que ver nada, si no la gana también pues sí con la del Barça. No, si no la gana igual voy, pero igual ya voy con otra. He dicho que si la gana voy con la del Barça, si no la gana no se sirve con la del Barça, igual voy con otra. Qué maravilla, ¿eh? Y aquí te van, aquí parece que es pequeño, pero luego por dentro… Desearte suerte en lo que te toca, ¿eh? Yo soy feliz, gane quien gane soy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!